Canal 13 Puebla visitando a todos y cada uno de los expositores de la Expo ANAM 2023 en su vigésimo sexta edición. Y ahora toca el turno de Minza. Minza que de verdad, bueno a ver, presenta en todos los hogares mexicanos porque, bueno a ver, proveedores de maíz desde 1949 de harina de maíz en las tortillas, en los sopes, en todos los antojitos mexicanos y que ahorita además ya viene el mes patria. Bueno, le quiero dar la bienvenida y saludar con mucho gusto a Juan Carlos Moreno, director comercial y Miroslava Aguilar, gerente de Mercadotecnia de Minza, para que nos platiquen acerca de su experiencia en esta edición de Expo ANAM 2023 y por supuesto como empresa. Juan Carlos, qué gusto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, miren, la experiencia es muy renovadora. ¿En qué sentido? Veníamos saliendo, recordarán, de alguna pandemia los últimos tres años y ese es el segundo año que a pesar de que salimos de este problema, bueno, se empieza a reactivar la economía de muchas empresas, incluido la de Minza. Entonces, pues es un gusto siempre participar. Tenemos más de 20 años participando en este tipo de expos que para nosotros es un acelerador para el resto del año, para cerrar muy bien el año. Claro, un gran foro de negocios. Juan Carlos, Miroslava Aguilar, gerente de Mercadotecnia, platícanos por favor acerca de esta edición y también de cómo ven el flujo de gente. Ya dejamos un poquito atrás la pandemia, se podría decir, ¿no? Entonces, todo se está reactivando y este es el foro de negocios a ver más importante del país. Claro, la verdad es que para nosotros como Minza es un foro de suma importancia y ahora veo una NAM del 2019, ¿no? Bueno, la realidad que sí, años anteriores se había hecho el esfuerzo. Seguimos nosotros como marca apoyando a la asociación, a nuestros clientes, a los mayoristas y no dejar de estar presentes, ¿no? Pero sí, este año se ve otra NAM, ¿no? Nuevamente. Hemos regresado y vamos con todo. Prometedor. Por favor, Juan Carlos, invita a la gente que nos está viendo, por supuesto, a que se acerque a Minza. Digo, yo sé, yo sé que son líderes y todos los conocemos y los tenemos ahí en cada mesa, en cada comida, pero por favor, invítalos a conocer a quien nos sepa, a que se acerque. Y también, por supuesto, para los quizás mayoristas que no pudieron asistir a esta edición, a que los contacten y, por supuesto, consuman Minza. Claro, bueno, claro que sí, los vamos a invitar. Miren, en ocasiones conocen a Minza por la tortilla. Sin embargo, la harina de maíz o el maíz en México se ha diversificado en otros negocios como la botana de maíz, tostadas o topos y, bueno, todo tipo de botana de maíz. Ese es un tema que deberían de explorar nuestros clientes y explorar el público en general, la nobleza de este alimento, meternos a explorar un poquito la parte nutrimental de nuestros productos para que conozcan más allá de los beneficios que les pueda traer, ¿no? Totalmente, Juan Carlos y Miroslava, muchísimas gracias de verdad por habernos dado esta entrevista y quiero también que inviten a la gente a que, a ver, vengan a la Expo ANAM 2023 y no se pierdan estos grandes expositores, 25 mil metros cuadrados, todos reunidos y listos para hacer negocios. Les aseguro que les va a encantar, van a probar de todo y, pues, bueno, no dejen de visitar nuestro stand, Minza. Aquí los esperamos con unos deliciosos taquitos. Eso, hoy unos tacos, ya sé hambre, Juan Carlos, Miroslava, muchísimas gracias. Minza, líderes, harina de maíz desde 1949. Continuamos.